Casi me dejas sordo No me estoy diciendo lo que pasó hace rato el honrom ¿Por qué honrom? Pues una bateadota que pegó un señor ahí No voy a decir su nombre porque se enoja el Félix No hombre compadre, no es bateada Lo que pasa es un paréntesis a la plática que se está llevando a cabo Cuando crezca vas a darte cuenta Ah ok, ¿para enfrente o para los lados? Para enfrente también Es que era un paréntesis Saludos a toda la raza que pasa por aquí, nos saluda Oye, a la gente de Nogales, Sonora, también un saludote Oye, a todos los camioneros, taxistas, a toda la raza que nos está sintonizando Hasta los veladores que nos miran por la noche Les mandamos un saludote Y este video va dedicado para todos ustedes Así es, a toda la gente que madruga también, un saludote Ahora sí, vámonos con la música, mi compa Mándele y saludos a la patroncita Virgen de Guadalupe ¡Guárale!